por aquí vamos con rumbo a la soledad allá va Moisecito, bien adelante por acá vienen las demás, allá viene María, la Chetita y la niña de mi prima Susy y ahorita está una tarde bien bonita para salir a caminar con rumbo a la soledad por ahí va Ceci, se va disfrutando de sus churros con cueritos y salsa por ahí va la cuñada disfrutándose unas sabritas Rosy también va comiendo unos churros con cueritos también pero bueno, dejen, volteo la cámara para enfrente para que puedan ustedes mirar el camino por donde vamos a pasar para ir a la soledad esto es el camino levanten los pies Moisecito se metió por la zanja a ver, hay que grabar a todas las que van aquí Allá viene María, viene diciendo que por qué no se trajo su bicicleta que si hubiera sabido que el camino iba a estar así parejito se hubiera traído su bicicleta el viento está fuerte y ya está listo Gracias por ver el video 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 Y aquí nos estamos acercando ya Vean que hermoso se mira el sol por allá Ya casi se va a ocultar detrás de la montaña Estos paisajes Ojalá que al igual también ustedes puedan disfrutar y que también se vean así de claritos los videos Aquí de pasada María dijo que pasemos a la casa de su sobrina para cortar limas Así de que vamos a ver si está su sobrina de María Pásenme 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, porque nos echa una carrera! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Buenas tardes! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero no las veo No sé si están más abajo O si las quitaron No sé qué pasó Pero ahorita vamos a descubrir eso A descubrir Bueno, es una manera de decir Ahorita voy a mirar A ver si todavía están estas con puertas O si ya no existen Con puertas Por aquí están otras Tarjeas Encontré una pelotita Encontré una pelotita Encontré una pelotita Encontré la pelotita Gracias por ver el video 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 Y veo que allá abajo Hicieron como una presa Así como un tipo presa Le pusieron como Le pusieron un bordo de cemento Y piedra alrededor Y nos dijo Lucila Que ahí tenían O tienen carpas ¿Verdad María? ¿Si es ahí? Creo que si es ahí donde tienen carpas Por ahí están las chivitas En aquella cajita Voy a tratar de acercarme un poquito más ahí Para mostrarles de ahí No切 porque no Claro No, mejor Todo esto pues es parte del arroyo. Qué bonito se mira por aquí. Más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está muy profundo hacia abajo y por eso le llaman así. Está más profundo todavía que aquí. Pero para allá no vamos a llegar. Nada más hasta aquí podemos acercarnos. No, no, no. 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 Bueno, ya miramos allá y ahora ya vamos de regreso a donde iniciamos. ¿Esta casa? ¿Esta casa? ¿Esta casa? ¿Esta casa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!